Música Hola soy Vegeta Hola soy Stuart Y juntos somos Los Teletubbies Hey machitos tenemos un video super genial Super genial, bromas, bromas Me hicieron muchas bromas a mi Y no, hoy fui el pato del canal Esta vez fui yo El bullying, hicimos retos, hicimos de todo Así que espero que disfruten mucho, que se rían Super divertido todo, así que Suscríbanse a nuestro canal, síganos, coméntenos Si quieren que sigamos Haciendo retos y bromas, listo Hola machitos, vamos a Preparar a Nicolás un sánduche Explosivo con ají Obviamente nosotros vamos a hacer el trame Que estamos comiendo y entonces como estamos viendo Un partido, le vamos a Echar ajícito Entonces para que Ehh, estemos pendientes de cuando se le coman ¿Se acuerdan el embrador ya? Que seguramente mirara como Ehh... 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 y ah ah no 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 ah 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 Oh oh ah 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Si 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 Machitos ahora vamos a hacer las papitas, vealas No, yo saco de cunco No, no, vea Entre Oscar y George, que pierda Pero vea, tiene que ser esa A que se ve como Ay, que asco Vea, con hongo, vea Ay, no No, eso no se puede comer No, no, pero eso no Uy, eso está mojado Ay Genial Uno, dos, tres Tierra, pero si quiera Ya quedamos No, no, esto es muy fuerte No, esto es de otro nivel No, mami Eh, 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 eh